Música Hola yo soy Momi y hoy los quiero invitar al pueblo de Yecapíxtla que se encuentra en el estado de Morelos Este pueblo es muy famoso por su rica asesina ya sea natural, enchilada, adobada, longaniza y muchas cosas deliciosas más que hay aquí En su iglesia que es perteneciente a los Agustinos podemos encontrar pinturas murales del siglo XVI Música Además pueden venir a pedir un deseo Música Música Después de comer pueden venir por un rico pulque, también nos encontramos con tamarindos, nieves y deliciosas frutas de temporada en el mercado Música 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 Música